Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Rosado y esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para las artes, la lengua y la literatura, un retorno a la oralidad capaz de manifestar la palabra esencial, que es la palabra poética, la que se resiste a morir, a diferencia de lo que ha solido llamarse la palabra inmediata. Y sí, la palabra es la materia prima de todo escritor, pero nadie habla ni escribe con palabras aisladas. Es la forma, es el tratamiento de las palabras, de las frases, de los periodos sintácticos, lo que la puede o no volver esencial a los oídos abiertos de quienes se interesan por ella. Y hablando de poetas y de poesía, hoy está conmigo y con nosotros María Cruz, autora de excelentes poemarios como Suma de Patios, que tengo aquí, es este libro del que leeremos algunos poemas el día de hoy. También Colmena de Oro y Ceniza, editado por la editorial Praxis, que es este que está acá, con el que ganó, por cierto, el premio de poesía urbana Carlos Pellicer en 1997. Está este otro libro, que es el libro de las grietas, que es uno de mis favoritos, realmente me parece extraordinario. También escribió Hacedor de Sombras, Polen, también ha coordinado talleres de poesía, tiene una experiencia como tallerista, y pues abriré el programa de hoy con la lectura de un poema de Colmena de Oro y Ceniza. Dice de esta manera, La rota brújula de la ciudad desquició las esquinas mientras la luna rodaba por el cielo. Todas las noches arde algo y se consume, y con el sol las caudalosas calles vuelven a ser las mismas. Regresan los viejos a los parques como estatuas, y los muros asoleados se decoran de plateadas lagartijas. Hay niños que ahorcan palomas y padres que ahorcan a sus niños, cadáveres que se desprenden de todos y pueblan las plazas. Esta noche la luna sufre de migraña y las nubes le acarician las sienes. Muy bien, María. Saúl Ibargoyen, el poeta, ha escrito sobre este libro, Colmena de Oro y Ceniza, que partes del tema de la urbe enorme, seductora, inabarcable, pero también odiada, destructiva e impura. María Cruz, sin embargo, percibe esta urbe como una metáfora del mundo, una metáfora fragmentada y revuelta. Dice Ibargoyen, quien anota, por cierto, ecos de César Vallejo, de García Lorca, de los surrealistas, por el valor atenuado de lo discursivo, por la liberación de los impulsos oscuros. Creo que esto es algo notorio en el poema que acabo de leer. María, agradezco mucho tu presencia y ante todo dime si coincides con la apreciación de Ibargoyen sobre tu poemario. ¿Cómo consideras tu poética en términos generales? ¿Ha evolucionado esta manera de percibir el mundo desde la poesía? Lo pregunto porque tienes ya una importante trayectoria como poeta. Me parece que tu primer libro es de 1997, si no me equivoco, y el último de 2012. Ahora me corregirás. Sí, gracias Juan Antonio por la invitación. Es un placer estar charlando contigo. Hace años que no tenemos contacto, pero siempre veo por ahí tus artículos, que estás súper activo. Mira, sí coincido con lo que dice Saúl Ibargoyen. En cuanto a la atenuación de lo discursivo, por ejemplo, nunca me ha interesado una poesía que dé mensajes explícitos ni nada por el estilo, ya sea de cualquier tipo de ideología. Creo que la poesía tiene su propio ritmo, su propia expresión y hay que dejar que eso salga, salga a la luz, ¿no? Entonces, para mí el poeta es un poco el que, el medio por el que pasa ese, llamémosle torrente o esas gotas de rocío, no sé, a veces es algo muy fuerte, a veces es algo mínimo, pero el poeta es el que está, digamos, abierto a recibir eso y a escribirlo y a dejarlo salir por otra parte, ¿no? Entonces, tú no crees mucho en la poesía social, no sé, poetas como Nicolás Guillén, por ejemplo, entre los más, digamos, tradicionales, o Arce, el guatemalteco, que escribe poemas tan extraordinarios como general, ¿no? O este poeta hondureño, que a mí me gusta muchísimo, Roberto Sosa, que escribe ese libro extraordinario, Los Pobres, que se titula Los Pobres, o Un Mundo para Todos Dividido, este gran poeta hondureño, que es una poesía social, pero muy intensa y también llena de imágenes deslumbrantes, pero sí, con un mensaje contundente, con un mensaje de denuncia, de crítica, no estás muy vinculada a este tipo de poesía. Sí, esos poetas que mencionas son extraordinarios, más bien creo en la honestidad, ¿no? Y hay poetas que tienen el impulso de ir hacia ese lado y poetas que no. Entonces, cuando viene de algo muy honesto, de una necesidad imperiosa, se nota. Y cuando uno lee eso, pues siente un aluvión ahí de emociones y de verdad, ¿no? Me parece que en la poesía tiene que haber una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Pues puede ser algo que tenga que ver con la naturaleza, algo que tenga que ver con la ideología. El tema, no sé, puede ser el que sea, pero tiene que venir de un lugar muy profundo. Eso es lo que me importa en realidad, ¿no? Por supuesto, Pedro Salinas, el poeta español, decía que todo es poetizable y él dividía un poco en cinco grandes rubros todo lo poetizable. Hablaba de la poesía interior que proviene del yo, hablaba de la del exterior que se dirige hacia el paisaje, hablaba de las ideologías, de las filosofías, hablaba de las cosas manufacturadas, de las realidades manufacturadas. En fin, pues sí, ahí yo creo que coincidimos todos en que absolutamente todo lo que se percibe mediante los sentidos o todo lo que podemos imaginar o soñar, pues es poetizable, es capaz de convertirse, ¿no? En materia de la poesía. Claro, claro. Pero tu materia, concretamente la de María Cruz, ¿de dónde proviene? ¿De los sueños? ¿De dónde? Pues creo que ha ido cambiando con el tiempo. Hace rato me preguntaba si veía un, no sé qué palabra usaste. Evolución. Entonces, la palabra evolución, pero yo no la llamaría así, o sea, yo la llamaría simplemente cambios, o sea, cambios que van sucediendo en la vida. Por ejemplo, al principio escribí ese libro sobre la ciudad, ¿no? Y este último de polen es un haiku, se tiene mucho que ver con la naturaleza y entre esos otros están otros mundos, ¿no? Entonces, más que evolución, creo que va viendo cambios en la percepción que tiene uno de la vida, en las experiencias personales, en las lecturas que va haciendo, en las películas que va viendo, lo que va escuchando. Todo eso va abonando a que se vaya macerando un lenguaje, una visión del mundo, pero definitivamente sí, sí va cambiando con el tiempo. Claro. Sí, a eso me refería con evolución. Yo cuando aplico esta palabra, la aplico un poco en un sentido darwiniano, que es adaptarse, adaptarse al medio, al nuevo medio, por supuesto no significa que la poesía anterior sea menos buena que la actual, es decir, no podemos decir que las pinturas de las cuevas rupestres de hace 16 millones o 15 millones de años sea peor que la de hoy, pero sí ha habido una evolución, incluso ha habido pintores en la actualidad que tratan de imitar esas pinturas rupestres. El arte, vaya, sí tiene una gran cantidad de cambios, pero obviamente se va adaptando a las nuevas circunstancias, las nuevas circunstancias que nos rodean, incluso las personales también. Sí, por supuesto. Entonces uno como individuo se va adaptando a todos esos cambios que nos rodean y por supuesto que su poesía, su escritura, su percepción del mundo, todo va a cambiar, ¿no? A partir... Y déjame decirte que a veces también te resistes a adaptarte, ¿no? Porque digamos es tan fuerte los cambios tecnológicos, por ejemplo, que son un poco a veces opuestos al mundo de la poesía, ¿no? Que busca el silencio, que busca la soledad. Entonces esa... no sé si llamarla a... es un cambio, pero a veces se da también por la resistencia, no solo por la adaptación, sino porque te resistes a... al avasallamiento de la tecnología, del mundo moderno, ¿no? Como que quieres proteger algo, ¿no? Pero en ese algo sí es teniendo siempre transformaciones. O sea que tú serías, digamos, todo lo contrario de la concepción que tenían los futuristas, que le cantaban a toda la tecnología y a todo lo nuevo, a todo lo novedoso. Se han escrito poemas sobre la computadora. Se han escrito poemas sobre... Sí, justo Saúl Ibargoyen escribió un libro, pues sí, computadora, me parece, ¿no? Pero no, no estoy de acuerdo para nada con los futuristas, porque ellos querían abolir el pasado, ¿no? Y quemar los museos y las bibliotecas. No, 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 nos debemos también a una tradición, a un pasado artístico, literario. Lo hacían más un poco como pose, ¿no? Además eran una manada de fascistas. Unos provocadores. Provocadores. Porque, por ejemplo, los estridentistas en México, que tomaron algunos aspectos del futurismo, ellos más bien estaban por lo actual, por lo que ocurre en la actualidad. Por eso, sus manifiestos actual número uno, actual número dos, actual número tres. Sí. A mí, en lo personal, me gustan más los estridentistas mexicanos que los futuristas italianos. Sí, son más cálidos, más juguetones, yo creo. Sí. Y además también tienen esa cuestión un poco ideológica, que nadie entendía, ¿no? Pero está también detrás de muchos de sus poemas, ¿no? Sí, y su manifiesto que también es divertido, ¿no? Sí. María, no sé si recuerdas que hace ya mucho tiempo, ahora que hablabas de que hace años que no nos veíamos, sí, me da mucho gusto también este reencuentro. Hace mucho tiempo, yo les recomendé a mis alumnos de literatura mexicana el libro de las grietas. Sí. En esa época, yo me acordé de aquella vieja anécdota de Gustav Cohen, la anécdota de Gustav Cohen, que era un profesor de la Sorbona, que analizó el cementerio marino de Paul Valery frente a una audiencia de estudiantes. Pero entre ellos, entre esos comillas, estudiantes, comillas, estaba el mismo poeta, estaba Paul Valery, escuchando una clase sobre su propio poema. Decidí entonces invitarte a que escucharas los análisis sobre tu libro, pero de incógnito, en esta ocasión de incógnito, sin que nadie supiera que la autora estaba allí. Y yo, yo sentado junto a la ventana del salón de la facultad, te veía a ti sentada en un pupitre de la última fila, tomando apuntes sobre lo que se decía sobre tu libro. Nunca te pregunté si esa experiencia fue enriquecedora ni qué tanto escribiste en esos apuntes. Esto lo digo porque muchos autores coinciden, pienso por ejemplo en Henry Miller y muchos otros coinciden, en que un lector puede saber a veces más de la obra de un libro que el autor mismo, porque el autor bebe de toda una tradición, a veces indirectamente, de la que no está al tanto. Pero mira, antes de que respondas esta, yo creo, difícil pregunta, voy a leer un poema del libro de las grietas. Muy bien. Que se titula Diente del León. Diente. Sí, Diente del León dice. Mira esta luna, es la hija menor de la luna. Toca sus puntas estelares, la rotación del secreto que regala al viento. Huele su aroma, será siempre el que imaginas. Palpa la red que construye, su encaje de brisa está a punto de nacer. ¿Es una flor o una promesa de flor? Anda por los campos igual que una embarazada etérea. Atesora un corazón mudo e intrincado como una piña. Es una fruta que devoran los fantasmas en las tardes de luz. Es apenas un murmullo de vapor redondo y de semillas. Me sorprenden las asociaciones que haces en tu poesía. Aquí hay otro también en el libro de las grietas más breve, que es como un poema en prosa que se titula Anoche, que también me gusta mucho. Sí. Todos los perros fueron mis hijos. Se alimentaron de las tetas innumerables de mi cuerpo. Yo era la madre enorme, la dotada con la vía láctea, la infinita. Este es sorprendente también porque en tres renglones das todo un universo. Sí, sí, sí. Pero tienes razón o tienes razón aquellos que dicen que el autor no tiene la última palabra sobre lo que escribe. O sea, como poeta tú escribes y lo que vean los demás, bueno, pues es completamente otra cosa. O sea, no hay un control, no hay un control, creo que ni siquiera de la propia escritura, ¿no? Y mucho menos de lo que puedan leer, sentir, emociones los demás, ¿no? Si no mal recuerdo, tú me diste la opción aquella vez de esa lectura en tu salón de clases, que si yo quería ir como presentarme como autora o estar ahí en el anonimato, y yo elegí estar ahí nada más escuchando lo que decía, ¿no? Es verdad. Sí, y pues dijeron cosas interesantísimas y totalmente sorprendentes para mí, ¿no? Una de las cosas que recuerdo es que alguien mencionó que veía similitudes con los cuadros de Arremedio Esvaro, por ejemplo. Porque ya ves que este libro está estructurado como una casa y entonces son cuartos. Y creo que el lenguaje sí tal vez sí es un poco surrealista. Entonces, esa es una de las cosas que recuerdo que me dijeron, ¿no? Y que sí me sorprendieron muchísimo. Pero fue una muy buena experiencia, ¿no? Porque justo yo no quería ir ahí como autora y que me preguntaran, ¿y por qué esto y por qué el otro? Pero me parece que es más rico cuando cada uno descubre cosas sin que el autor tenga que explicar nada. No sé qué piensas tú. Claro, sí. Yo pienso igual porque así ha sido a lo largo de la historia de la literatura. O sea, Ingardén y muchos otros teóricos nos dan la idea de que el autor propone y el lector dispone. Sí. Claro, también hay malos lectores, ¿verdad? También hay que considerar eso. También lo hay. Y a veces una obra no es mala porque la obra lo sea, sino porque el lector es el que no está a la altura de la obra. Pero de cualquier modo, el autor siempre propone y el lector siempre dispone. Es decir, digamos, las nuevas generaciones, la crítica, así ha sido siempre. Sí. Por eso toda la gente en el ouvre va a ver la Mona Lisa, ¿no? Porque a pesar de que no sea el mejor cuadro de Leonardo, pues es el que más crítica ha recibido. En gran parte porque fue robado en una época y entonces eso le hizo mucha publicidad. Pero definitivamente no es lo mejor de Leonardo. Y con muchos músicos pasa lo mismo. Como que a la gente le atrae más una obra que al compositor no le gusta mucho. En cambio, lo que más le gusta, lo que más le gusta, nadie lo... Y también para que un libro encuentre su lector, a veces no se encuentra en su generación, sino en generaciones posteriores o muchos años después. Entonces no se sabe... Eso le pensó a Lotlamón. Exacto. Entonces no se sabe cuándo va a dar ese libro con su lector. No lo sabemos. Sí, yo soy de los que piensan que cada libro tiene sus lectores. Sí. Y también cada lector tiene sus autores. Y se van descubriendo a lo largo de la vida. Uno los va descubriendo por múltiples razones. Sí. Ahí pues ya nos... Ya tienen que ver las instancias mediadoras de la literatura. Tienen que ver las recomendaciones que te hacen. El encuentro fortuito, por ejemplo. También. Con algún libro. Qué bueno que esta experiencia fue muy interesante para ti. Sí, muchísimo, muchísimo. Me encantó, además, ir así de incógnita. Fue lo mejor. Déjame ahora leer un poema de Suma de Patios, que también es uno de los que más me gustan. Y se titula Sopor. Dice. A esa niña un fulgor de azufre le rozó la frente y los tobillos. Encima de la sábana cayó una gota como un muerto. Ella sudó moscas y espinas. Adentro los brazos. Adentro los brazos padecieron la lumbre y un dolor de cerillos congelados. No tomaría que tienes algunos símbolos recurrentes, algunas imágenes como los perros, como la luna. Todo esto tiene que ver, además de las asociaciones que haces, tiene que ver también con lo onírico, supongo, ¿no? Con una sustancia onírica, una sustancia que tiene que ver un poco con lo surreal. Por supuesto, creo que los sueños siempre están ahí. Y en especial en Suma de Patios, que es un libro que evoca momentos de la infancia, pues también en la infancia está ese bestiario, digamos, ¿no? Esos animales, esas vivencias con ciertos símbolos y que se quedan ahí, yo creo que para siempre. No lo sabes conscientemente, pero cuando escribes salen, ¿no? Todas esas imágenes y cosas. Claro. Y además de las influencias, digamos, de Vallejo, de Lorca, de los surrealistas que apunta Ibargoyen, ¿qué otros poetas te han marcado a lo largo de la vida? Sí, eso nos tardaríamos aquí mucho tiempo porque son muchísimos, ¿no? Pero de los que menciona Ibargoyen, pues sí, por supuesto, ellos dos, Vallejo. Pero, por ejemplo, hay poetas que siempre están ahí. O digamos escritores, por ejemplo, Borges es uno que siempre está ahí, ¿no? Es alguien que me encanta, que releo y que nunca me decepciona. O sea, me parece que la relectura es la gran prueba de un libro, ¿no? Entonces, cuando uno relee y relee y relee, es que ese autor, de verdad, es extraordinario, ¿no? Marosa y George es una poeta que me fascina desde hace mucho tiempo, desde que la conocí. Es una poeta que supe de su existencia gracias a Saúl Ibargoyen, porque también es poeta uruguaya. Y la vi en una lectura, más bien una especie de performance, porque ella no leía sus poemas, sino ella los decía de memoria, en la Casa Refugios y Platépetl. Y creo que haberla visto y leerla, sí fue una experiencia muy fuerte y creo que me marcó desde entonces, ¿no? Entonces, su riqueza de lenguaje, su imaginación, fuera de lo común, su manera de estructurar sus textos. Ella me encanta. Me gustan mucho, pues, algunos griegos, ¿no? Kabatis o Janis Ritsos, me encantan, me gustan muchísimo. Pero te digo que son demasiado... Odiseas Elitis, ¿te gusta? También me gustan, me gustan Odiseas Elitis. Y con el tiempo también he ido extendiendo mis lecturas. Me gustan muchísimo, por ejemplo, Roberto Carlaso, ¿no? Sí. Es un escritor que cada que lo leo me emociona y me... No sé si me inspira y me deja también una sensación de misterio. Porque es muy poético, ¿no? Las bodas de Cadmo y Armonía. Sí, es muy poético y va a esos mundos que me interesan mucho, como lo mítico, ¿no? Me interesa muchísimo. Pero no solo poetas, ¿no? Me gusta... O narradores que también de algún modo son poetas, ¿no? Claro. En Truman Capote, en Carson Macriules, en Elena Garro. Y tantos, tantos, es que sería una lista larguísima de poetas que me conmueven y que estoy buscando todo el tiempo es Lidia Platt se me ocurre ahorita, ¿no? Muchos estadounidenses, ¿no? William Carlos Williams, muchos mexicanos, por supuesto, también hay muy buenos poetas. Sí, pues, es... Sí, es que es infinito, ¿no? Es infinito. Pero, digamos, mencionas algunos que son clave ahorita, ¿no? En tu momento actual. En algunos filósofos como Walter Benjamin me ha visto mucho ahorita también, por ejemplo, ¿no? He estado intentando últimamente también irme un poco por algo que yo le llamo ensayo, que no sé si llega a ser ensayo. Pero de pronto me interesaron mucho estos textos reflexivos, no académicos, más bien breves. Es algo que he estado... que me ha seducido últimamente como lectora y también como práctica de escritura, ¿no? Que también pueden ser muy poéticos los ensayos. Sí, sí, hay una... un vínculo directo, ¿no? La poesía y el ensayo. Claro. Sí, Alfonso Reyes llegó a decir que la filosofía empezó así, como poesía, y tiene razón. Sí. Por supuesto que sí. Sí, si lees, por ejemplo, a Heráclito, pues era un poeta, ¿no? También Parménides y también los grandes himnos, algunos himnos del Rig Veda, algunos chinos, poetas de la antigua India, que eran filósofos, porque sí se puede extraer todo un sistema de pensamiento a partir de la lectura de esos poemas. Pienso en un poema védico que es el de... sobre el principio, donde está toda la dialéctica entre el ser y el no ser, mil quinientos años antes de... o mil años antes de Heráclito, por ejemplo. Ajá. Ajá. El ser humano, pues ahora sí, que desde que se paró con las dos patas traseras y dejó de ser chimpancé, ya tiene un razonamiento sobre todo lo que le rodea, una conciencia de la muerte. Y yo creo que a partir de entonces empieza el pensamiento filosófico. Sí. A partir de ese momento. Y como dices, a veces los poetas chinos o poetas antiguos que parece que en una sola línea lo dicen todo, ¿no? También, también. Si piensas en el Tao, por ejemplo, es el libro tan... el Tao Tequino, ¿no? Tan complejo, pero a la vez tan breve y... Y tan poético. Desarrollo mundo y... tremendo, ¿no? Sí, poético, por supuesto. El I Ching también. No, sería el I Ching, sí. Etcétera. Etcétera. Sí, pues muy bien, María. Antes de despedirnos, te voy a pedir que leas un poema tuyo, ¿te parece? Sí. Te había dicho que iba a leer uno de Suma de Patriots que se llama El Árbol. A ver, dice... La luz oscila entre la piel del tronco y el viaje de la fronda. Este árbol, con su región de ceniza y su porción de bosque, roza el follaje con el viento. El conclave de alas, cuyo vuelo escapa de frágiles axilas, choca. Y el sonido se repite como un leve aplauso en los senderos de la jugosa que nombra. No pasa nada entre las hojas. Solo se forman vitrales temblorosos. Acuden el correón, el colibrí, el sensón tiadúo. Y el perico asciende como un resumen tropical hacia el hambre del sol que lo devoran los cielos. Nadie sabe los horarios del árbol. Caen estrellas ocras a tiempos indebidos. Y a la noche se abisman la luna entre las ramas, como un sol floreciendo a las horas. A veces el aire sopla en el collar de los pájaros que reposan a las once cuando se cae del mundo. Y los perros se lamen en silencio. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, María. Agradezco mucho tu presencia. A ti. Y a todos les aconsejo que se suscriban a este canal. Y si les gustó este programa, pues que le pongan me gusta. Muchas gracias, María. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Amén.